Bajo el cielo azul claro y nubes blancas Entre rosas de castilla pareciste Ante la humilde mirada de Juan Diego Ese indito dulce y santo te adoró Te quedaste en su hallate en el dejaste Tu hermosa aparición pa' venerarte Morenita de ojos buenos hoy cantaré Para mí es una hermosa tradición Señora reina del cielo vengo hasta aquí a pedir Como lo hicieras Juan Diego que cuides de mi país Elevo mis oraciones desde mi fiel corazón Como todo peregrino creo en ti con devoción Pero te he llevado tu manto a tu pueblo ancestral Necesitamos tanto madre mía danos paz Te pido madre querida con tu poder celestial Que ilumines esas almas de los que hacen tanto mal Morenita Guadalupe yo te entrego el corazón Y de nuevo vengo por tu bendición Señora reina del cielo Señora reina del cielo vengo hasta aquí a pedir Como lo hicieras Juan Diego que cuides de mi país Elevo mis oraciones desde mi fiel corazón Como todo peregrino creo en ti con devoción Proveje bajo tu manto a tu pueblo ancestral Te necesitamos tanto madre mía danos paz Virgen milagro del cielo Hágase tu voluntad Música Música Música